Muchos peatones van a esta hora por este lado Estamos en la cuadra 2 de la venida Arica Y continuamos nuestro recorrido Estamos en lado para podernos ubicar Estamos por el lado derecho en dirección hacia la provincia constitucional del Callao De acá continúa la estación Plaza Murillo Y luego viene la estación Tingo María De la línea 2 del metro de Lima y el Callao Acá tenemos un restaurante Vemos que ya aquí se ha cerrado Se ha cerrado el paso por este punto Recuerden que todo esto va a ser derrumbado Este es el pasaje Iquique Y por este lado ahí está cercado Ya saben amigos si vienen por la venida Arica Entonces van a ingresar por esta parte Y vamos por Jirón Iquique Abre 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 Bien Seguimos por Jirón Iquique ¿Qué te parece este tipo de obras? Coméntanos, déjanos como siempre sus comentarios acá en la caja de YouTube acá como hemos visto ya han colocado todo este material concreto, el plástico el letrero que hay clausurada, acceso a los propietarios dice, toda esta parte está cerrada todo esto va a ser parte ya de la historia porque esto va a ser derrumbado, demolido para dar paso ya a las entradas ingresos y así amigos bueno, estamos en esta parte vamos a dar la vuelta para llegar al otro lado a ver, vamos a estar abierto pasaje nacarino o bueno vamos a ir hasta donde podemos ingresar por el otro lado ya que está el Quirón Guaraz y me parece también claro la calle el general varela y no me equivoco bien vamos entonces rumbo al otro extremo estamos en la avenida España cruce con pasaje nacarino nacarino como pueden apreciar al fondo está cerrado este pasaje nacarino cuadra 1 y vemos a ver vamos a compartir con ustedes estas listas así se puede pasar porque veo que peatones que acaban de salir entonces eso indica que hay una salida recuerden que el ingreso para la futura estación bolognese va a estar entre el pasaje Quique y este pasaje nacarino bueno que la moto podrá pasar el motociclista ya siguen bien aquí se va a construir la futura entrada de la estación bolognese de la línea 2 del metro de Lima y el Callao toda esta zona va a ser demolido y va a ser todo parte de esta historia todo esto va a ser la puerta de ingreso y bueno acá está todo cerrado como pueden ver ya este bueno muchos vecinos peatones están por esta zona y queda parte de este recuerdo bueno ya hemos enfocado en videos anteriores estás invitado a ver este es otro lado vamos a continuar a ver están los vecinos están a ver vamos vamos a entrar al Callejón con nuestro pasaje pues dicho y estamos enfocando hacia la avenida perdón dicho hacia la provincia de Constitución del Callao más adelante está ya que es avenida Huaraz un motociclista voy a pasar un poquito vamos avanzando esta es la cuadra 3 de la avenida bueno acá bueno acá hay peluquerías hay una tienda hay restaurantes hay rodegas consultorio dental también centros naturistas más peluquerías y llegamos y llegamos al Girón Huaraz Girón Huaraz por ahí ya está la oficina de migraciones y esto es lo que vemos hasta este momento por ahí hay un chifa vamos nosotros por este lado hay un chifa acá por ahí también un letrero no les enseñé luego dice advertencia peatón calle sin salida hacia la plaza bolonís claro hay una bodega una bodega perdón y bueno vamos a seguir la caminata acá hay un restaurante un chifa avenida rica cuadra 4 más chifas acá viene de todo dice lo hemos saltado también saltado chocas de carne hay de todo un poco para degustar nosotros vamos seguimos en dirección hacia la vamos a ver vamos a llegar a la municipalidad del distrito de Breña acá hay una barrería la barrería inversiones también de préstamos de dinero y llegamos muy bien llegamos a esta parte y acá si ya está cerrado se nota que bueno que ahí ese restaurante mira grito sigue atendiendo dice solides amigos sigan atendiendo muchos negocios están normal atendiendo acá está una puerta hay un personal de la línea 2 del México de Lima callado vamos acá de frente está el grifo y por acá también hay una parte que está menciona advertencia en el centro calle sin salida bueno ahí va a ser calle sin salida va a llegar hasta cierto punto también donde va a ser la altura pues de pasaje en Acarino ahí chocaba con bueno iba a lo que es la parte de esas casas que forman parte ya de la entrada y salida por este lado ya para que puedan darse una idea porque ya este es otro callejón una calle sin salida perdón no te olvides si vienes por este lado pero ya está cerrado y hemos llegado ya al girón general Varela girón general Varela cuadra 10 la cuadra 10 así es amigos muy bien ya terminamos el presente recorrido muchas gracias por acompañarme vamos acá vemos el letrero del plan de desvío vehicular ya con mayor información la puedes encontrar en el facebook de la línea 2 del metro de lima y el callao hay con todos los detalles respectivos también puedes llamar la línea informativa al 0800 44 004 para poder dar mayores informes con respecto a esta obra que va a beneficiar a muchos a muchos de nosotros que vivimos el caos reinante todos los días del tráfico infernal de lo que es vivir en lima la tercera ciudad más caótica más más alto tráfico y que muchas veces genera un grado alto de estrés un estrés negativo sobre todo y este sistema de metros es lo que esperamos con la línea 2 esperamos también la 3 y la 4 eso también está veremos ojalá que ya se den noticias al respecto que el gobierno ya se pronuncie por mientras está avanzando ya va a avanzar seguramente también ya lo que es el ramal de la línea 4 y esperamos que se consoliden todas las líneas de metros que necesitamos para el bienestar integral de cada uno de nosotros mi nombre es Víctor Hugo me voy despidiendo y será hasta la próxima nos vemos y muchas gracias gracias